Música No, ya no quiero Esperar al atardecer Siendo y estando solos Te darás cuenta de lo que temerá Sin una luz no salas Nada debes concentrar No, ya no quiero Esperar al atardecer No, ya no puedo Esperar al atardecer Siendo y estando solos Te darás cuenta de algo te mata Si una luz no salas Si una luz no salas Te darás cuenta de lo que temerá Si una luz no salas Si una luz no salas Te darás cuenta de lo que temerá